Centenares de moradores ven el estado en que ha quedado sus viviendas donde en la mayoría de casos han perdido todos sus enseres. Las cámaras de Central Noticias recorrieron la zona y comprobaron que familias enteras lo perdieron todo y que les costará mucho esfuerzo y sacrificio poder reconstruir sus viviendas nuevamente como le pasara a esta familia. Los moradores han tenido incluso que utilizar su segundo piso, algunas de estas casas son de material noble y vamos a ingresar justamente a una de las viviendas de la familia Morón Quispe lamentablemente está justamente teniendo que soportar esos empates de la naturaleza. Hemos visto que el ingreso de las aguas ha sido total en esta vivienda, incluso podemos ver en las paredes la marca de la altura justamente que ha llegado, hasta qué altura ha llegado el agua. Desde las 4 y 30 de la mañana que nos informan los moradores justamente que han ingresado a las aguas. Señora, cuéntenos un poco, ¿cómo les sorprendió a ustedes esto? El agua llegó a las 4, llegó improviso el agua pero llegó con una fuerte cantidad que lo cual no se pudo salvar lo que es nada. Entonces como usted ve, mira, así el agua ya está bajando porque han estado tapando rocas, tierras, esas cosas y el agua ha sido con mayólica y todo esto, mira cómo está, usted mismo está viendo cómo se encuentra y lo cual que hemos tenido niños, los niños hemos tenido que sacar y lo cual se ha quedado, hemos perdido lo que es todo. Usted ve el saco de arroz, el saco de azúcar está enterrado ahí donde está parada mi hermana y probablemente la pared todo se ha caído. Puede supervisar y probablemente queremos que realmente nos apoyen a conciencia. ¿Cuántas personas viven acá en la casa? Acá viven 6 personas, sí, 6 personas, tenemos niños de 3 añitos y lo cual tenemos que, le hemos llevado a otros sitios para que puedan estar todo este libre porque el agua como ya está consumiendo. ¿Gusta puede pasar? Sí, bueno, vemos que es material noble que ustedes han construido, han puesto un piso justamente, pero lamentablemente hay muchas viviendas en la zona que todavía son de esteras, todavía son justamente de materiales. La casa ha sido una parte de material noble y lo cual ha sido todo de base de adobe, mira lo cual que se ha caído. Mira, el 50% de material y el 50% de adobe, lo cual se cuenta todo derrumbado. Bajo nuestro esfuerzo, porque nosotros no contamos con títulos de propiedad, ni siquiera para habernos hecho una casa de techo propio, nos ha costado nuestro esfuerzo. Mire, todo ahí se ha caído, o sea, mi saco de arroz, mi saco de azúcar, mi compra, todo lo he perdido, mis cosas, lo poco que he podido salvar, pero su ropita de mi nieta, todo eso se ha ido. Ya no hubo tiempo de sacar nada porque el agua nos sorprendió, vino como cantidad de agua, ya no podíamos hacer nada, señorita. Está enterrado el saco de azúcar, está enterrado, ahí hay un pozo, en lo cual no se ha podido sacar, como esto era cocina, y entonces ahí estaba. Y lo cual necesitamos que realmente los autoridades, los alcaldes, diferentes anexos, que para que tengan conciencia y que nos apoyen. Necesitamos apoyo ahorita, mira, estamos sin tomar desayuno, a las 9 de la mañana, no hemos visto que llegó siquiera un balde de agua acá para todos los pobladores que han sufrido esta causa, ¿no? Y realmente queremos que nos apoyen, pues. Hacer un desayuno, señorita, ¿usted ve la consecuencia como está? ¿Dónde podemos hacer un desayuno que sea para los niños? Nada, todo para abajo, todo está hecho un desastre, señorita. No se lo decíamos a nadie porque es feo pasar esta situación. ¿Nunca ha sucedido antes, en años anteriores, esta situación? Sí, hubo un tiempo, en el año, creo que en el 82, 84, también pasó lo mismo, pero por lo tanto, nos reubicaron, pues nos reubicamos. Pero ahora, ahora imagínense, no pensando que en esta situación que debemos encontrarnos ahora, no sabemos, pues, verdaderamente el motivo, no sabemos por dónde, pero al menos mire la situación como estamos, por favor, necesitamos apoyo, ayuda, por favor. Señorita, ahorita, disculpe, ahorita con este tremendo calor, que realmente, en que sean las autoridades, los alcaldes, de... Mira, graba, graba, porque se ha caído. Mira, se ha caído la señora, mire, en ese pozo. Ahí hay un buzón. Ahí hay un buzón, se ha caído. Mira, necesitamos con este calor, hay bastantes niños que están muriéndose de frío, con la que están secándose con la ropa mismo en el cuerpo, con este calor, al menos que nos manden agua, algo para hacer, o algo que nos apoyen para hacer una olla común, pues, que no estamos sin tomar desayuno, estamos andando de las 4 de la mañana que no ha caído el agua. ¿Ya? Un favor, por favor. Gracias a ustedes también por venir. Gracias a ustedes más bien por dar su tiempo de venir a...